Buenas tardes, Dios los bendiga, aquí el duro puñetazo de la pesca enseñándoles los frises de pescado que tenemos, esto lo voy a gastar de este video en YouTube, el duro puñetazo de la pesca, la toda la gracia de Dios, acuérdense, las iglesias en la calle, buscando almas y hombres para la gloria de Dios, venga, vamos aquí, vamos a enseñarles, aquí tenemos bolsa de mero, Tengo anchos chillos, Samas, Chillo, Vamos por aquí, variedades de chillos, Enfocando aquí, chillos, lo estoy poniendo aquí, no se apuren, quiero que ustedes vean, Qué pelota de chillos hermoso, Tenemos colirubias, Paquete de colirubias, Miren, Por aquí, Machillos, ok, Tengo sierra, Tengo sierra, Este lo puedo sacar, Sí, sí, salió, Miren qué sierra enorme, La voy a poner aquí, Siguiente, Vamos allá, Ok, Miren donde yo tengo, 300 libras de chillos, Mero, Cartu, Este, Colirubias, Miren, Miren esto, Miren, Corirubias por bolsa, Falco por bolsa, Mero por bolsa, Lo vieron, Esto lo ven a través del canal de YouTube, En duro, Cuñetazo de la fresca, Vamos, Ustedes van a ver, Miren esto, Cierra fresca, Tú consigues esto, En, La pesquería del duro, Cuñetazo de la fresca, En Isabela, Puerto Rico, Miren, Toda la pesca, Fresca que tenemos aquí, Ay, Papá, Ahora sí, Tranca, Y le ponemos, Quiero pasar algo, Vegetta, Ahora sí, Lo fuimos, Venga por aquí, Siganme aquí, Así, Siganme aquí, Siganme aquí, Para que vean, Que video, Miren, Seguimos con más, Varela de de chillo, Mero, Tenemos mero, Tenemos colirubia, Miren, Abre aquí, Enfoca aquí, Tenemos más sierra, Miren, Más chillo, Fresco, Tengo palgo, Colirubia, Allá adentro, Tengo palgo, Colirubia, Allá adentro, Tenemos aproximadamente, Dos frisas llenos, Y uno en casa de mía, Son tres, A la orden, Aquí acuérdense, En el duro puñetazo de la pesca, Lo puede buscar en YouTube, El duro puñetazo de la pesca, Con las bendiciones de Dios, Y lo fuimos, Y lo fuimos,